Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más Del let's play de The Last of Us parte 2 Y lo habíamos dejado Justamente por aquí Contra este pavo Llegando casi al hospital Ah, es una tía Una pesebita Adiós Sí, ha sido una gilipollas ¿A qué estaba jugando? Hostia, se estaba jugando al Hotline Miami ¿Flipa? El puto Hotline Miami, loco Dios mío, gracias El puto Hotline Miami, tío Madre mía Este reabastecimiento De munición Creo yo Que me quiere decir algo Creo, ¿eh? Solo No es justo Lo digo en serio Sal con un soldado Así los turnos son más fáciles Claro Lo tendré en cuenta Parece que los Oscar se acercan Espero que sean los nuestros cargándose a esos bichos raros Como me has visto, pavo ¿OOOOOOF? ¿Dónde coño está? ¡Abríos! ¡Registrad todo el patio! ¡Hay que eliminarla! ¡Seguid, cabrones! ¡Seguid presionando! ¡Voy! Levanto la mocha, a mí no me jodas, tío Le he dado por lo menos 4 o 5 veces en la cabeza ¡Hala! ¡Vamos! ¿Queréis por las malas? No va a ser por las malas Vale Va a ser por las p*** malas, eh ¿Los sostienes el contacto visual de ella? ¿Los sostienes el contacto visual de ellas? ¿Quan? ¡Cala! ¡Que ha ido! Me parece que venía de ahí Bien Uf, desde aquí no alcanzo Vale, ahora More flechas Desperdicio unas putas cuantas ahí Oh, chaval, el puto hospital Ven aquí Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que os vea No, no, sigue con el arco Sigue con el puto arco Hay un viejo aquí dentro Pero un viaje de verdad La escopeta, perfecto Lleno A ver si hay algo por aquí No sé quién me estaba pudiendo ver Pero Yo no veía a nadie Ay, Dios ¿Qué tenemos? ¿Novedades? Está todo despejado Me parece que venía de allí ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Por aquí? ¿En serio? Ven aquí, anda Ven aquí Y muérete en silencio ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Uf, palitas de escopeta Es maravilloso Vale, avancemos Porque si no Nos vamos a quedar aquí Hasta mañana Bien Venga, amigo Venga, amigo Asómate Bien Perfecto Una más Por aquí ¿Nadie? Vamos a seguir por aquí Disculpad las voces Vamos a seguir por aquí Vamos a venir por acá Vale, ya Eli no corre como una posesa Así que no hay nadie más Con lo cual Podemos ir más tranquilos Y disculpad las voces de antes De verdad Entran en mi cuarto Como si Esto fuera Una estación de metro Y ya está Pero bueno Entran en mi cuarto Como si esto fuera La estación de metro De yo qué sé De Madrid Tío No lo entiendo Pero bueno Así que nada A ver que continuar Venga Ah, vale Triángulo Ok El juego Realmente Si te fijas Está hecho Literalmente También Para que no mates a nadie Para que vayas en plan Run pacifista Realmente Porque Entras aquí ¿Sabes? En plan Y se te pone una cámara En plan Mirando hacia Hacia el exterior Como diciendo Cuidado que puede venir alguien Así que realmente El juego Podría instarte A hacerte una run pacifista Esto no está muy oscuro Una carta Lista de suministros Imprescindibles Trapos de alcohol Trapos con alcohol Trapos con yodo Gasa de tela Vendas de gasa Con cinta adhesiva Vendas de muselina Guantes de látex Máscaras Morfina Analoxona Vendas Imperdibles Apósitos de gel Mantas Si es posible Kits de infusión Intraósea Apósitos Hemostáticos Lo que encuentres Tensiómetro Antibiótico Penicilina Leboflosacino Amosicilina Y lo que encuentres Camillas Creo que las tenemos todas Tijeras quirúrgicas Tablillas de aplicación rápida Parches para herir de torso Lo que quede Para heridas de torso Canula Orofaringea Mira bien por todos los rincones Del segundo piso Aún hay sala sin abrir Que puede encontrar objetos de valor No te acerques a los niveles inferiores Sam Droguito de la buena ¿Por qué? Está todo tan oscuro Y tan silencioso Tío No me mola ¿Qué pasa aquí? Tienen encerrados Uy Se acerca el big moment Ahí estás Hija de puta De haber habido más guardias Quizás seguiría en su celda ¿Cuándo ha estado? Había que ir No soy idiota Vas a decirnos a dónde fue Cuando Isaac nos pregunte sobre esto Le diré lo que creo que pasó Adelante Tengo cosas ya Nora No me la pienso jugar por ella Abby estuvo encerrada La asesina de Joel Vale Vale Nadie más por aquí Podría arriesgarme A ver La han cerrado Tengo 50 Podría hacer esto O esto también Yo creo que esto Mantener la respiración Mola tío Nora Prepárate Hija de puta No grites Baja esa mierda ¿Me recuerdas? Sí ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Abby estuvo aquí antes ¿A dónde he ido? No lo sé Una mierda Dispárame Y todos los soldados Vendrán aquí Pero morirás Dime dónde hay Que quizá te deje marchar Podemos matarte Error O quizá no debisteis venir a Jackson ¿Dónde está Abby? Aún oyes sus gritos Los oigo cada noche ¿Qué? Sí Ese hijo de puta Tuvo su merecido ¡Hijo de puta! ¡A por ella! ¡A por ella, Ellie! ¡Hija de puta! ¡Nora! ¡No hay salida! ¡Zorra! ¡Hija de puta! ¡Joder! ¡Disparadle! ¡Joder! 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 ¡Aquí zorra! ¿Qué cojones ha ido? ¡No, no, no, no! Ellie, ¿te crees que esta hija de puta va a poder contigo, hombre? ¡Una mierda, una mierda, una mierda! ¡Venga ya, Ellie, tía! ¡De verdad! Me parto los cojones contigo, eh ¡Venga! ¡Tira las armas! ¡Vamos, coño! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor! ¡Por favor! ¡Atrás! ¡Baja el arma! ¡Una mierda! ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! No tienes a dónde ir Yo creo que sí, eh ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Eliminadla! ¡Las máscaras! ¡Joder! ¡Encuéntrame esta, gilipollas! ¡Cuidado! ¡Junto al escritorio! ¡Hasta luego, cabrones! ¡Ahí os quedáis! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hija de puta! ¡No vas a durar mucho con las esporas! Yo sí Porque soy inmune La vengo a toser ¿Estás aquí? Vaya Hola Bueno, bueno, bueno Estás infectada, ¿eh? Pétele ahí ¿Dónde está Abby? Estás respirando es por aquí Sí, ¿qué pasa? Eres tú ¿Eh? ¿Era una luci... ¿Es una luci... ¿Era una luci... No queda ningún luciérnaga? A ver ¿Y Abby, eh? Ya estoy muerta, joder ¿Por qué iba a contarte nada? Así sería rápido No puedo hacer que sea peor Ya piensa en lo que hizo ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Espera, estos son... Piénsatelo ¿Estos son luciérnagas buscando venganza? No traicionaré a mi amiga ¿No? Hijaos de puta Hostia, pero espérate La han reconocido, tío Dice tú Eres tú ¿Saben qué, Ellie? Es la de... Es la de... Es la chica que no se infecta ¿Son luciérnagas buscando venganza? ¿Estás bien? La leche ¿Es tu sangre? No Es la de... Es la de la otra Se está temblando, tío Vale Venga Te limpiaré un poco Mira el reflejo, tío ¡Guau! Esto viene del primero, tío Esta venganza viene por lo que yo a él hizo A los luciérnagas Hostia Está llena de sangre, tío Llena de heridas Buah, está a puntísimo de romperse, eh Está llorando, tío Conseguí que hablara Uf, ¿qué te dijo, tío? Te dijo lo que hizo Joel Está bien No me jodas que te dijo lo que hizo Joel Vale, no, es simplemente el shock que tiene Bien Joder Joder Otra vez dos años antes El hospital de St. Mary Eh... Esto... Esto es de Last of Us 1 Ha venido sola Hostia 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 Estamos en The Last of Us 1, tío Puede que Ellie lo sepa Puede que Ellie ya lo supiera En plan lo descubriera Y por eso se pone tan rara ¿Sabes? Puede que lo descubriera aquí No me extrañaría nada ¿Qué es esto? Y por eso... El crecimiento ha mutado Está claro Veamos si los resultados de la prueba Corroboran nuestra teoría Esto es gordo Eres tú Son tus pruebas Son tus pruebas Hostia, esta es la sala de cirugía La mancha de sangre de cuando matamos al médico, tío Aquí estaba Ellie Cuando matamos al médico Aquí Una bolsa de luciérnaga Una grabadora La mayoría ya se ha ido No sé A qué grupo me voy a unir Yo fui uno de los que quisieron ir tras el contrabandista Y la chica Dijeron que Aunque la encontrásemos O de milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que podía desarrollar la vacuna murió De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual Diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que... Lo descubrió Lo descubrió Lo descubrió ¿Cómo se te ocurre Escaparte en plena noche? Por favor Dime algo No puedes irte dejándome una nota y... Las mentiras no duran para siempre Dime ¿Qué pasó aquí? Las mentiras no duran para siempre Cuéntaselo Joel ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Ya, porque ya lo... Ya lo sabes Me voy Y no volverás a verme nunca Vale, Heli ya lo sabía Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Venga Di algo Cuéntamelo Cuéntaselo, tío Cuéntaselo Joel Cuéntaselo Joel Cuéntaselo ¿No estás orgulloso? Lo sé Pero cuéntaselo Le salvaste la vida, tío El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y los detuve Matándolos a todos Madre mía Te salvó la vida Eli No Me toques, joder Volveré, pero Se acabó Eli, tía Si te salvamos la vida Joder Siate el día 3 Eli lo sabía y Pero al final Le daba igual Dios, tío Moratones Sangre por todas partes Joder Bueno Vamos a dejar el capítulo de hoy Justo aquí, ¿vale? Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Ya sabéis Si queréis apoyar a esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid, comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De The Last of Us Parte 2 Hasta otras regales